¿Qué me ha visto? Aironcito me ha visto Aironcito con su radito Aironcito Aironcito culo redondo Aironcito lindo Venga, te salido a ti primero Que siempre salgo primero a tirar Hola Aironcito Hola Aironcito Hola Aironcito Hola Aironcito 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 Bonito ¿Dónde está mi piel? Airon Airon piezo Airon culo redondo Como eres tan bonito Aironcito 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 ¿Qué me ha escuchado? ¿Ya me ha escuchado esto? Hola Hola Mi baby Hola Mi baby Hola Mi baby y oye no te tonta Hola, amor mío, hola, mi amor, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás, preciosa? ¿Cómo estás, gatita mía? ¿Y es ahí? ¿Y es ahí? Estoy re-ven, estoy re-ven, estoy re-ven. ¿Tapa rubia? ¿Qué te has hecho? ¿Qué te has hecho? ¿Qué te has hecho? Oye, ¿tienes cargador de iPhone? Pues tengo 2% de la deuda. Pues me lo dejas, por favor, que yo me tengo que ir. Adieta, Adieta, trae. Trae. Trae el cargador. ¿Quién? Trae. Mami. Hija. Dame el cargador. Dame el cargador. Dame el cargador. Voy rodando para allá. Qué paliza me da. ¿Has fregado, Pedro Jesús? Creo que es el suelo más limpio que he visto en mi vida. Pedro Jesús, ¿qué es este brillo? ¿Qué es este brillo? ¿Eh, Pedro? ¿Te tienes flor? ¿Pero qué, qué, qué? ¿Qué tienes aquí, Liana? ¿Qué tienes aquí? ¿Y esta party que tienes aquí? ¿Cómo te lo montas, no? ¿Cómo te lo montas, no? 127 kilómetros, 6 horas y cuarto. Contando paradas. ¿Cómo te lo montas? ¿Eh, dices? ¿Ah, qué, 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 qué. ¿Qué, qué, 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 qué. Ak , , , , ¡Suscríbete!